Tal como se sabe, los penales de nuestra nación están con justas medidas para el afuero de los internos. Lamentablemente ya existen hacinamientos en los penales y Huancayo no está obviado, porque el centro penitenciario de Huamancaca Chico, que está construido para 900 internos, ahora ha sobrepasado más de 1.200 personas. Así lo dio a conocer la responsable de la Comisión de Penitenciaría del Alstubispado de Huancayo, Camila Milagros Galarza Roque. Nuestra capacidad del establecimiento penitenciario es como para 800, hablando directamente de Huamancaca. Actualmente están con más de 1.300 internos. Entonces estamos viendo que la capacidad de poder seguir captando o recibiendo a más internos de otros lugares, eso hace también reflexionar a las autoridades que deben considerar que debemos de ampliar infraestructura, considerar asignar un presupuesto para ese tipo de actividades que son a veces olvidadas por muchos de nosotros. Por su parte, el director del Instituto Penitenciario de Huancayo, Ioni Castillo Reina, explicó que para evitar el hacinamiento entre los penales en Huamancaca Chico, se construiría más pabellones. Además, el director del INPE anunció que otro penal estaría listo en un 70%, que tendría el aforo de 200 personas, y con esto hacer lo posible reducir el hacinamiento entre los internos del penal. Asimismo, en Huamancaca Chico, los internos trabajan en confección de bordados, en artesanía, y muy pronto se abriría una biblioteca. Implementar un poco el tema de seguridad penitenciaria, que es un tema muy importante para nosotros, y en segundo punto estamos implementando, realizar nuevas construcciones de penales. En este caso, en este momento se está construyendo en el penal de Río Negro, estamos a un 70% de prácticamente la construcción de un futuro penal, que ese penal va a ser el penal bandera de acá de la región Huancayo.